Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de la Florida, dentro del marco de las fiestas regionales, culturales, sociales, deportivas y recreativas. El día de hoy se da inicio a la vigésima sexta muestra regional de artes. Esta tarde nos acompaña el director de la Casa de la Cultura, Leonardo Ramos. Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Contémosles a los oyentes de Banantía del Este y a toda la comunidad y demos la cordial invitación también a esta apertura del Salón de Artes aquí en la Florida de Nariño. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Ramos, actualmente coordinador de la Casa de la Cultura del municipio de la Florida. En esta ocasión estamos celebrando ya los 26 años de realización de manera interrumpida esta exposición tan importante que se ha convertido a nivel regional y a nivel nacional. En esta ocasión tenemos una muestra aquí como aparece en pantalla de los procesos de formación de la Escuela de Cacique Alto, que está a cargo del profesor Giraldo Enríquez. Es una muestra de procesos de formación. Este salón se compone, tiene tres, digamos como tres divisiones. Hay una muestra de los procesos de formación que está llevando a cabo la Casa de la Cultura y algunos colegios que se articulan a este bonito proceso. Tenemos enseguida la muestra regional de artistas invitados del departamento. Esta, Giraldo, es de la Escuela de Formación de Cacique Alto, ¿no? Sí, señor. Esta pues también es financiada dentro de los programas que adelanta la Casa de la Cultura, ¿no? Sí, señor. Se trata de colaborar con unos recursos no muy, algo bajitos, pero son importantes pues para que los niños estén pues siempre en el ejercicio de las pinturas. A continuación estamos viendo una de las obras coloridas pues que nos facilitan los maestros de la ciudad de Pasto, del departamento de Nariño, que se articulan también a este proceso. Es ya la décima séptima muestra regional de artes plásticas que se articula al Salón Municipal de Artes. Siempre se invita cada año también a diferentes artistas, ¿no? Tanto de Pasto, del Tambo y los artistas pues también locales, ¿no? Sí, de diferentes municipios la intención es articular, digamos, aunar esfuerzos entre las regiones del departamento, entre los municipios y poder pues desarrollar unos salones ricos pues en pintura, en escultura, dibujo, performa, instalaciones, en todas las modalidades del arte, ¿no? En su extensión. Esta técnica que estamos mirando, Leonardo, ¿es de quién? Ese es del señor Rodrigo Meneses, un paisano nuestro, que es un dibujo a lápiz sobre papel. Bueno, muy bien, pues la invitación también que hace pues el director de la Casa de la Cultura es el día de hoy, a partir de las 7 de la noche, aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Esta obra es de el maestro... Robinson Popayán, un paisano también de aquí del municipio de la Florida. Robinson Popayán, del municipio de la Florida, Nariño, pues también vinculado a esta exposición. Antes las hacíamos, Leonardo, pues en las instalaciones de la Casa Cural, ¿no? Lastimosamente, pues en esta oportunidad pues no se pudo acceder allá. El espacio es un poquito limitado aquí en las instalaciones de la cultura, pero podemos apreciar todo el talento de los pintores y también escultores, ¿no, Leonardo? Sí, 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 señor. Aquí tenemos gran cantidad y una variedad pues de expresiones artísticas, el dibujo, la pintura, las instalaciones, esculturas. Es muy importante este salón porque en el transcurso de los tiempos pues ha tenido unos avances importantísimos, ¿no? De hecho tenemos ya dos premios como por la revista Correo del Sur, como uno de los eventos más importantes del departamento y también como uno de los procesos formativos más destacados a nivel regional, como son las escuelas de formación pues que la Casa de la Cultura adelanta. Las escuelas de formación que la Casa de la Cultura adelanta. Pues aquí también miramos todo el talento, el derroche de los artistas locales. Estas obras a continuación son invitados también de la ciudad de Pasto que se articulan a este proceso, este proceso artístico aquí en el municipio. Hoy, ¿cuál es la programación, Leonardo? Se da la apertura a partir de las 7 de la noche, ¿no? Sí, estamos invitando pues a la comunidad, del municipio y otros municipios que se vinculen a este proceso. Va a estar alrededor de, hasta finales de octubre, la exposición aquí en la Casa de la Cultura. Hoy es la apertura, 7 de la noche, tendremos la amenización con un grupito musical que lo componen con la Escuela de Música de aquí de la Casa de la Cultura también, compuesto por niños, estos menores de... También que hacen parte de la Escuela de Formación Musical que tiene la Casa de la Cultura. ¿Esta obra es de...? Sí, esta es de Talento de la Ciudad de Pasto, del maestro Flavio Vázquez. Pues aquí hemos mezclado en este salón, como dice usted Luis Alfredo, el espacio es un poco limitado, pero nos hemos dado los modos pues para adecuar de la mejor manera. En estos momentos pues estamos dando los últimos ya detalles de adecuación para poderle mostrar al público pues un buen espectáculo, un buen evento para que vengan y disfruten en familia, con amigos. Como les digo, va a estar hasta finales de octubre la exposición a partir de hoy que se hace la apertura. Bueno, hablemos un poquito de estas obras también, Leonardo. Esta es una obra de un muchacho, un joven emergente que está incursionando en el mundo del arte. Como podemos ver, la creatividad de ellos es bien explosiva, es un paisano también de aquí del municipio. Son jóvenes que se han vinculado desde muy jóvenes, desde niños a este proceso formativo y por lo tanto pues aquí estamos viendo los resultados del interés que ellos le han puesto y que a través de las administraciones le han puesto también el interés en formar a estos jóvenes. Bueno, como dice Leonardo, el reconocimiento pues también es a nivel departamental porque la Casa de la Cultura año tras año viene haciendo la exposición y dándoles también pues la oportunidad sirviendo esto de vitrina, ¿no, Leonardo? Sí, señor. Para todos los pintores, para todos los escultores, para todo el talento pues regional del departamento de Nariño que se dan cita hoy aquí en la Casa de la Cultura a partir de las 7 de la noche. Hablemosles ya de estas obras, Leonardo. Estas que estamos mirando ahorita en pantalla son unas obras de chicos, de procesos de formación de aquí del casco urbano, sí, son niños, entre 8, 12, 13 años que se han vinculado. Los que están los dibujos a lápiz son del corregimiento de Robles, es un reconocimiento especial para ellos, para ese gran talento que existe en estos estudiantes. Todos son estudiantes, son muchachos, menores de edad, pero que uno como puede ver plasmado pues su trabajo es realmente admirable. Son desde el corregimiento de Robles, siempre ha existido ese talento allá en el corregimiento, de la cultura, para el desarrollo de estas obras y también pues está a cargo el profesor Carlos Ramos que ha sido un maestro que ha estado pendiente pues también en el ejercicio y el interés que le han puesto para que estos jóvenes se dediquen a estas actividades artísticas. Bueno pues se le eriza la piel a uno mirando este trabajo que hacen los niños teniendo en cuenta pues como dice Leonardo que son chicos de muy escasa edad pues que están siendo formados por también pues por los docentes de allá y obviamente con el acompañamiento de la escuela de formación de la Casa de la Cultura del municipio de La Florida. ¿Cuántos maestros existen Leonardo aquí en La Florida que están capacitando a las escuelas, a los colegios en pintura? Actualmente ahorita contamos con dos personas que son idóneas en el área de las artes, son personas dedicadas al ejercicio del arte, son autodidactas pero pues han desarrollado pues el ejercicio de enseñar, de enseñarse en las escuelitas de una manera muy óptima como ustedes pueden ver pues los trabajos de los niños son a raíz digamos de las prácticas que han hecho con los dos jóvenes que están vinculados aquí en la Casa de la Cultura. ¿De pronto dirá la gente bueno y esto también tiene, se los puede comercializar, se los pueden vender? Sí, lo importante de este salón es que como dice usted Luis Alfredo es una vitrina, es una muy buena ventana que ha servido de vitrina para que los maestros puedan vender sus trabajos. Ya hoy en día algunos pues han vendido obras de más de un millón de pesos porque los trabajos en realidad son muy bien acabados, son muy bien logrados, ya son maestros profesionales en las artes y que de alguna manera pues les ha servido para el sustento económico a través de la venta de estos trabajos. ¿Esta escultura de quién es Leonardo? Sí, es de un joven muy talentoso de aquí en el municipio de la Florida, es pues de un reconocimiento en lo municipal y joven Jason Valencia que siempre ha estado vinculado en todas las actividades y procesos artísticos, es una escultura en metal, tiene que ver mucho el concepto con el tema del medio ambiente, una muy buena obra bien lograda donde se mira el oficio del arte pues en su máxima expresión, es uno de los trabajos más bonitos pues que se ha tenido ahorita en esta exposición, se mira pues el trabajo y el esmero del joven que ha demostrado siempre su gran capacidad artística. Muy bien pues a mí tenemos aquí esculturas, las obras presentadas por todo el talento floriano, por todos los pintores, por todos los maestros, hay artistas pues muy reconocidos como dice Leonardo a nivel municipal, hablemos de los que más trayectoria han tenido acá, Leonardo. Sí, aquí hay un grupo de maestros que fueron los que iniciaron con el Salón de Arte Galeras, en ese tiempo pues no se generaban recursos por parte de las administraciones y de manera voluntaria, don Oren, hicieron como el esfuerzo de crear este evento, de inaugurar el primer Salón de Artes como el del profesor Aurelio, Silvio Ramos, Carlos Ramos, Giraldo Enríquez y así como otros que se han ido sumando poco a poco a través de los años, también estuvo pues Milton Ramos, Juan Mora, Hugo Lara que ha sido uno pues de los maestros que siempre ha estado vinculado a los procesos de formación y quien fue quien le dio apertura pues en su entonces cuando fue coordinador de la Casa de la Cultura a los procesos formativos, a las escuelas de arte aquí en el municipio, tanto de música como de artes plásticas. Muy bien, también pues tenemos una escultura que mirábamos ahorita en piedra, ¿no? Sí, es una escultura en piedra del joven Alex Mora. Aquí también se miran trabajos de los pintores de aquí de la Florida, ¿no? Sí, ahí son chéveres porque el salón se nutre también de variedad de participantes, son trabajos de mujeres que han hecho un trabajo muy bonito y se han vinculado también a este proceso cultural para aquí el municipio. Leonardo, ¿hay reconocimiento para los artistas que pues traen igualmente sus obras aquí a la Casa de la Cultura? Sí, es importante también reconocer pues el interés que le ponen las administraciones y desde las Casas de la Cultura cuando se hace el tema de la gestión de los recursos, se invierten alrededor de 18 millones de pesos para incentivar a todos y cada uno de los participantes. Se hace una entrega de incentivos de acuerdo a la trayectoria, a los años de participación, es un incentivo que de alguna manera le sirve para solventar algunos gastos de compra de materiales. ¿Ese incentivo se lo entrega previamente, no? Sí, previamente la exposición se hace una entrega, este año también vamos a hacer, se logró en acorde pues con los participantes en haber un reconocimiento para hacer un concurso de arte. Tenemos unos premios muy, un poco amplios, el primer premio es de un millón trescientos mil pesos, de ahí hasta el octavo puesto pues vamos a estar calificando en tres categorías, la categoría libre pues que comprenden los artistas de más alta trayectoria pues y un poco de más de capacidad artística. También tenemos otra categoría que también son premiados, que es la categoría de artistas emergentes, se refiere a jóvenes pues que están incursionando en el mundo del arte. Y también vamos a premiar a los niños que están dentro de los procesos de formación, el jurado calificador selecciona los cuadros más bonitos y se premia esas tres categorías. Eso aparte de los incentivos que les entregamos pues a cada uno de los participantes. Estas obras que miramos aquí, Leonardo, ¿son también de artistas de la Florida? Sí, sí, tenemos la primera obra que está en pantalla es del joven John Rosero, la obra ahí en pantalla es del profesor Aurelio Muñoz, Aurelio Muñoz. Sí, y de Silvio Ramos, del paisaje, sí, sí señor. Son digamos como los más destacados en el municipio, los que tienen mayor trayectoria, ¿no? ¿Esta obra de quién es? Es del joven Rolando Salas, él es el que está vinculado ahorita